¡Oh! Surcaliber 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 Venga dale ZT Solo hay un mando Solo hay un mando Venga pues dale, dale tu mismo Dale todo si quieres Yo no tengo ni puta idea Aquí tenemos al maestro Vamos a ver... El hostiller Yo mismo, yo... Conmigo ya la pone Hostia, la peli de esta chaval Madre mía, esta se fue... Tengo una de mi habitación igual tío Esto mola porque... Hombre, pero para que se vea eso Que se me vea la mitad que es un lonto, ¿no? Bueno, 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 bueno Madre, madre, madre Por fin salgo de barra Tenía la compra de barra Tomó Madre, madre ... 25 está más allá 25 No, 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 no ¿No hay más que ver? Está, no hay más que ver No, no hay más que ver Tío, no hay más que ver ¡Ah! No hay más que ver Tío, no hay más que ver No hay más que ver Ah, no hay más que ver ¿Has hecho un calibo? No, 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 no. Voy a correr a botones... Cuadrado es lo que aquí... ...es un aire santo yo creo... Esto no me convence. No me convence. No me convence. ¡Vamos, vamos! Venga, a dónde está el Street Fighter. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Es que cada vez me dice uno para allá y otro para allá. Venga. Es que no hay... Ha desaparecido. Hasta aquí, hasta aquí. ¿Cómo juega con los colores? Mira, el Tomb Raider. Mira qué guapa la playera. Es que ni una santo. Los combos del Donkey. No, los combos del Donkey. ¿El qué? ¡Hostia, mira, una Thompson, tío! Está ahí. Está ahí y lo pongo del Donkey de la semana. ¡Ah, es verdad! Eso los tenía Emilio, tío, me acuerdo yo. Mira, tío, una Thompson sin cargadores. Se me ha quitado toda la gracia. Sí, sí. Los putos pongo del Donkey. Un MSI. Mira qué guapo el mando ese, tío. Nunca lo había visto yo, el circular ese, tío. ¿Ese es el de Sardegu? No, es de Dreamcast, pero es muy raro, tío. Es como, no sé, un mando chino, tío. ¿De qué? Pues se está grabado. ¿Halas tú? Ya está aquí un monavilloso botón casi. Pero no salen igual, tío. No salen igual, tío. No salen igual, no salen. El cois de bolsillo. Game & What's. Como esta tengo yo una en casa. Y la del Donkey también, esa naranja. No va, no le va. ¿No ha estado blanco? Aquí. ¿Estás jugando al pinball o qué, tío? Al pinball ahora, mancho. Mira, pero este sí que tiene pelotas, tío. Vale. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Qué coordinación mano, mano. Uy. Pero aquí hay puntuación o algo. Qué pasa, que va mal la conexión o qué es lo que pasa? Tiene el lago aquí, blanco. Hola, hola. Lo toca, lo toca, lo toca. Lo toca, lo toca, lo toca. Es cinco pesetas. Sácate las pesetas. Las pesetas. Cinco duros. Eres malísimo, eres malísimo. Ya van dos, tío. La última. Que sea la última vez. Eres malísimo, pendejo. Eres malísimo. Otra vez. Eres malísimo. Eres malísimo. Eres malísimo. Eres malísimo. Vale, venga. Que sea eso, Guti, Guti. La caja roja esa que hay allí, qué es? Tiene pinta... No sé cómo el año pasado. Vamos a vernos delante. ¿Cómo delante? Ya, bueno. Tiene pinta. Bueno, ahora pasamos. Joder, un tío encerrado ahí, macho. Eso tiene que dar mal rollo. Ahí metió en la caja esa. Es que está todo el mundo mirando, eh. Este también está muriendo. Sí, también. Es que pasa, que está trucao. Está trucao. Para que eche cinco pesetas. Hay que hacer la bala. Está todo chetao. ¿Qué pasa? ¿Qué más? Mira, una Nes. O dos. ¿Qué tiene? ¿Hay bola o no hay bola? Blanco, ya te ibas a sentar, macho. Déjame probar los controles. Sí. Déjame probar los controles. Y aprenderte los combos también, ¿no? No, no. Pero es que quiero saber hacer cosas. Ya, ya, ya. Que se vean las manos que... Blanco ya prepara los dedos ahí para... Tienes ríos. Yo no. Tiene problemas así. Y en la tarde. Hay que entrar los enviados a dos. Ahora me decía ahora de la tarde. Tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí. No, no. Vamos a estar aquí. Y ya, no. No, ¿qué pasa? ¿Que no muere nadie o qué? Se ha terminado por tiempo, macho. Ya os vale, tienes otra. Bueno, ¿quién está pillando en esta, eh? Ahora yo. ¡Ay, tío! 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 A mí se me cansa el brazo ya, eh. No te preocupes. ¡Eh, tío! ¡Eh, tío! ¡Eh, tío! ¡Eh, tío! ¡Eh, tío! ¡Eh, tío! ¡No me sale el puto jaluke! ¡No me sale el puto jaluke! Oye, sabéis que esto puede acabar en empate, ¿no? O sea que sería muy bonito. ¡Eh, tío! ¡Eh, tío! ¡Eh, tío! ¡No le he vuelto a ver, tío! ¡Buceta no sé dónde ha ido, macho! ¡Ah, dónde los hitties! ¡Eh, tío! ¡Eh, tío! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Venga ya! ¡Si es que es imatible! ¡Los básicos! ¡Vamos! ¡Es una próxima cosita! ¡Cómo va la cosa! ¡Eh! ¡Ahí está vacía al niño! ¡Me explico! ¡Eh, qué tafalo! ¡Flojo, medio y fuerte! Espera, venga, a ver si... Eh, creo que no, eh. No, no, no estáis jugando, es multiplayer, eh. Ah, sí, sí, sí. Vale, empezamos. De esto es abusar. No puedo ni mirar esto. Pero yo en estos botones tampoco, tío. Donde miran el asombro ahí, se va a acabar la cocina. Bueno, esto no es el preferido. Atres, había que poner aquí. Atres. ¡Hola, todos! ¿Cómo hacen los agarres? No sé, todos le tiran los dos. ¡CAMBIO! ¡Todo ya ten grano! ¡Bueno bueno bueno! ¡No me agarren menos! ¡Venga dale! ¡Venga! ¡Maldita! Ojo, Uti Uti, sacaba el mapa ¿Cómo? Viva, Viva Foro Coches o algo Oye, a ver si nos encontramos A ver si nos encontramos al jovio este A... El de año pasado, ¿quién era? Amor, tío, amor Oye, este estaba en los indies, estará por aquí, ¿no? ¿Dónde están los indies? Ah, bueno Sí, se ve muy solo, con lo cual son los indies Eh... Bueno, bueno ¿Y el Butterfield ese? Está en el estadio del blog ¿La versión turca del Butterfield es eso o qué? ¿Eso qué? No, es que parece que va a haber un... Un torneo O sea, no sé si era el South Combat o lo que es Ah, ¿Láser Combat? No, ¿Láser no? Mira, no, joder, que lo pone ahí ¡Láser Combat! Hay más coches aquí ¿Te acuerdas? El año pasado no había algo como esto ¿Y qué hicieron ahí al final? ¿Dónde está? Está en el estadio del LOL ¿Dónde está el estadio del LOL? Por aquí tiene que estar, vamos a ver para allá Mira, ahí están poniendo LOL Mira, tienen el Red Bull aquí Por si alguno se quiere lopar un poco A ver cuánto cuesta, vamos a mirar A ver cuánto cuesta, vamos a mirar Tienen entrar a jugar Unos cincuenta baratillos Mira, mira, mira Mira, mira, mira Oye, qué co... Oye, tío, eso te da... ¿Qué pinesico ahí dentro, tío? Te da... te da algo ahí dentro Mira, tío, tío, tío Mira, tío, 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 tío Mira, tío, tío, tío Mira, tío tío Mira, tío, tío, tío Tonacho, mirale No le conozco Ahí Un amigo de JAT El que se está haciendo foto, sí Por aquí, tú, que te metes en la cola Tío, 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 tío Eso ahí dentro, ahí no se puede jugar, tío, con la luz esa. Con la luz esa no se puede jugar ahí dentro, tío. Con la luz esa pegando clasando, ¿cómo vas a jugar ahí? Eso es ahí, tío. Te metes ahí con la luz esa y te da un... Te parece que es eléctrico, tío. Ahí no se puede jugar. Espera, espera. Pero que son... 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 Bueno... Eh, que está usted muy solo aquí. ¿Qué es el LoL? Con un... Con un monster aquí. Claro, aquí se vende Repulpo, yo me tengo un monster. Eso está bien, hombre. Que lo jodan. ¿Qué tal? que está bien no lo sabes vamos al Street Fighter 2 vamos a donde vamos vamos a hacer 5 vamos a hacer 5 que sera esto no lo se una serie una serie una monta en serio va pone serie a la casta no se van a venir lo de Pokémon lo de Pokémon oye nos vamos escucha nos vamos al bueno no se, yo un FIFA me quisiera echar con lo cual si esta el FIFA y el Street Fighter 2 claro claro es retrasar lo inevitable si no no yo voy a hacer la camiseta oficial firmado por el equipo y hasta ahí se ha caido oye no ha venido disfrazado se ha caido de una atalaya y se ha quedado con muletas ha quedado en muletas vaya se había reventado vaya de gracia te empiezan a mover y te hacen de jugar ahí es que es que alguno le da agua alguno le da agua por eso estaba por eso estaba el Samurai fuera y 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